Contigo me dejas saltar, que no somos a tu vez. Contigo me dejas saltar, que a los cielos no te suben yo bien. Contigo me dejas saltar, que a los cielos no te suben yo bien. La tierra no te está, capitán, navarero, salvo a tu nombre. Contigo me dejas saltar, que no somos a tu vez. Sincronizaciónyouンフ offer. Am where are ya. Solo para esta temperatura no te suben yo bien. Sincronizaciónよva. Cuida de la estacha. Gracias.